No puedo darte, no puedo, y de donde quieran mis cosas Y si quieres que te diga que hay que hacer, te quiere que apuestes por mi pelo No dejes nada por hacer, si has venido a comprarme el alcance Y si vas a venir conmigo a ganarles Conmigémonos, y nada más que al mar, no hay amanecer En esta ciudad, y no sé si nací para correr Conmigémonos, y nada más que al mar, no hay amanecer En esta ciudad, y no sé si nací para correr Conmigémonos, y nada más que al mar, no hay amanecer Conmigémonos, y nada más que al mar, no hay amanecer Conmigémonos, y nada más que al mar, no hay amanecer Conmigémonos, y nada más que al mar